La Asamblea Legislativa ha sancionado la ley que libera 200 millones de dólares provenientes del IDH, esto que va a ser destinado justamente a municipios, gobernaciones y también universidades. Y estamos en contacto con el señor Hugo Salmón, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, para conocer su posición. Bienvenido, muy buenos días. Coméntenos, por favor, ¿están de acuerdo con esta sanción, de esta norma, con los recursos que ahora van a ser destinados o no? Buenos días. Mire, la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, desde fines de 2015, cuando se sanciona la ley de confiscación de estos recursos IDH a las instituciones subnacionales, a las entidades subnacionales y a la universidad, ha venido haciendo la gestión con el anterior gobierno para que este recurso, primero, no se lo haya quitado y, segundo, se lo restituya lo más rápido posible. Sin número de acciones que se hicieron, pronunciamientos, declaraciones, cartas, reuniones, inclusive formaba parte de las consideraciones del pacto fiscal que planteaba Santa Cruz como gobernación ante el gobierno anterior. Gracias a Dios, las últimas acciones que han hecho las autoridades ha permitido de que de 516 millones, 516 millones de dólares que se tenían confiscados en el erario nacional, se aprueban el uso de 200 millones en una primera instancia y única, por lo que veo, por lo que está aprobado para que sean distribuidos en estas tres instituciones, llámese gobernación, municipio, universidad, distribuidos de la siguiente forma, 30 millones de los 200 que serán distribuidos a un criterio de IDH a las gobernaciones, se tendrá 14 millones destinados a las 12 universidades y el saldo de dinero en los más de 300 municipios. Esperemos que esto pueda ayudar y que, de hecho, lo va a hacer a todos los municipios que están sosteniendo y conteniendo en sus territorios las pandemias, pero también las gobernaciones para poder acondicionar el sistema de salud para poder atender lo que se viene de pandemia. Fíjese, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo... Eso, ¿cuánto les va a tocar? En el caso de Santa Cruz, yo me quería referir, tenemos más de 10 mil infectados y el sistema de salud, con todas sus deficiencias, con todas sus limitaciones en los tres subsectores, ha contenido de alguna forma a los enfermos, a los infectados. Yo reitero que estos 200 es una parte parcial. Van a existir todavía una deuda que se la tendrá que trabajar después en función de la economía que tenga el Estado, de 316 millones de dólares, que se verá cómo se lo tendrá que proceder. Por otro lado, el 12% solamente está restituido hasta el 31 de diciembre de este año. El próximo año, el 2021, otra vez va a retornar ese recurso del 12% para que se lo pueda utilizar en exploración y explotación de hidrocarburos. Esa fue la resolución en resumido, o la ley que aprueba ayer diputado. Esperemos que esto se siga con la voluntad en función a la disponibilidad de recursos que tenga el Estado, porque tiene un carácter de devolver esa centralización que esta ley del anterior gobierno hizo y le quitó, reitero, a las letras esta cantidad de recursos importantes. Y fíjese lo más delicado. Lo tenían guardado desde el 2016, desde el 2015, lo tenían guardado sin utilizarlo. Porque había una estrategia netamente política y clara de asfixiar a las instituciones para que no hagan inversión, para que no cumplan su competencia, pero además, ¿no es cierto?, una actitud netamente centralista en un gobierno nacional que aparentemente pregonaba la autonomía. Señor Salmón, si me permite, por favor. Entonces, no me quedó claro. Ustedes entonces están de acuerdo que solamente se haya autorizado 200 millones de dólares y no así los más de 500 millones. ¿Qué va a pasar? Porque le pregunto esto, desde el 2015 que ustedes vienen pidiendo, exigiendo, han pasado años y no se hacía esta devolución. ¿Cree usted que el próximo año, o no se sabe cuándo, se haga la devolución del restante? ¿Cree que sea factible o no? Bueno, la aspiración de las instituciones regionales y departamentales es administrar sus propios recursos, que no los puedan quitar y lo que nos quitaron, que no los devuelvan. Si nos van a asignar competencias también, que las competencias vengan acompañadas de recursos. Entonces, reitero, no es la totalidad de la devolución que nos están dando. En segundo lugar, nos van a reponer el 12% hasta el 31 de diciembre y no así a partir del 2021. Y lo que se comience a recaudar de nuevo a partir del 2021 adelante, más los 316 que se tienen todavía en depósito en el erario nacional, lo van a utilizar para el objetivo para el cual fue creado este fondo. Lamentablemente se lo ha creado quitándole recursos a los municipios y gobernaciones. Y no estamos de acuerdo. Porque si nosotros tenemos competencias, conocemos nuestro territorio, tenemos las demandas en el territorio, llámese municipio o gobernaciones, tenemos que tener también los recursos para poder ejecutar esas demandas y competencias que la misma ley le asigna. Así que descentralizando los recursos que tiene el gobierno nacional, es prudente en este momento, como primera instancia, aceptar esos 200 millones, pero no renunciar al saldo de los recursos que se le deben a la región. Para ir cerrando, ¿cuándo le tocaría, o cuánto más bien le tocaría al departamento de Santa Cruz? La presidenta va a promulgar la ley lo más rápido posible. Esperemos que lo hagan las próximas horas. Y posteriormente se comenzará a hacer las transferencias y los cálculos que corresponde a cada entidad nacional. Entonces, esto va a tener un criterio de población. En el caso de los departamentos, al criterio de producción del IDH, municipios productores, departamentos que tengan por compensación también algún trato especial. Entonces, ya hay un criterio que está establecido en la ley del IDH y en función a eso se van a distribuir los recursos que le corresponde a cada institución. Hay algunos asambleístas que han dicho que no están conformes con esta decisión que ha sido más que todo aprobada por la mayoría que conocemos en el legislativo del movimiento al socialismo. Por ejemplo, cuánto le va a tocar al departamento del BEN y que ahora requiere con urgencia esos recursos. Le agradezco al señor Hugo Salmón, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, quien se ha pronunciado con relación ya a la aprobación o a la sanción, en todo caso, de esta norma que libera 200 millones de dólares provenientes de los recursos del IDH. Tenemos más en el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!